Yo no voy a venir a arrodillarme y a bajarme el pantalón para ustedes. Mátenme si son hombres, ahorita fusilenme, o si no pueden descuartizarme como a Tupacatari. Si a Tupacatari se han descuartizado con cuatro caballos, a mí me descuartizarán con cuatro tanques, o si no con cuatro aviones, y esa sangre va a chorear a esta población boliviana. Quisiera que sepa el pueblo, basta de votar, voto a estos señores, para estos señores. Ustedes, como agradecimiento han matado en Guarina, en Jesús de Machaca, como agradecimiento en Vinto, han matado, han masacrado en Chaparri, como agradecimiento. Yo no les voy a mirar sus ojos de ustedes, porque esos ojos están manchados de la sangre indígena. Yo no les voy a mirar sus caras, porque sus caras están manchadas, están bañadas con la sangre indígena. Me duele esto, como a un maico mayor. Yo no soy pongo político. Me duele esto, porque ustedes, inquilinos, se han dueñado de nuestra tierra. Me da pena, porque tanta gente, amotelado, sin manos, sin pies. ¿Qué enfrentamiento ustedes hablan? ¿Acaso nosotros estábamos armados con fusil FAL, SIG, metralla? ¿Acaso nosotros estábamos armados como ustedes? ¿Ustedes han traído más de 100 gringos de Norteamérica para hacernos masacreros? ¿O estaban buscándome día y noche para hacerme capturar? Y seguramente al salir me van a matar. Está bien, yo acepto. Y voy a chayar con mi sangre, y voy a abonar con mi cuerpo a la Pachamama, que mañana nosotros vamos a estar en el poder. Es por eso que en este instante yo no voy a dialogar, sino que me voy a retirarme de este reciento. Pero si ustedes quieren dialogar, dialoguemos en achacachi. Si son hombres, vayan allá. Le vamos a dar toda garantía, porque no puedo negociar la sangre derramada de mis hermanos. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.